Nada de lo que vendrá, podrá ser igual a lo que fue algún día Todo pasa, todo siempre pasará La vida viene en olas como el mar En un vaivén infinito Todo lo que ves no es igual a lo que vimos hace un segundo Todo cambia, todo el tiempo en el mundo De nada sirve huir y mentirse a uno mismo ahora Hay tanta vida allá afuera y aquí dentro siempre Como una ola en el mar Nada de lo que vendrá, podrá ser igual a lo que fue algún día Todo pasa, todo siempre pasará La vida viene en olas como el mar En un vaivén infinito Todo lo que ves no es igual a lo que vimos hace un segundo Todo cambia, todo el tiempo en el mundo De nada sirve huir y mentirse a uno mismo ahora Como una ola en el mar Hay tanta vida allá afuera y aquí dentro siempre Como una ola en el mar 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 Como una hora en el mar